A ver, os voy a decir unas palabras Estamos en León, venimos de fiesta Y vamos a hacer la gamba en el medio de la calle Y en los bares entra con vida y se sale con alegría Está todo cerrado No quiero bebida En nuestra última hora vamos a marchar a 40 km por hora A no, 40 km por sillera Me voy a meter en el contenedor azul de Ordoño Y haces una gamba Bueno, al menos hay algo abierto Haz una gamba Nos vamos a meter donde algo está abierto por la mente Dios, ni Jesús Calleja, eh Gamba 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 Eh, mira Indigente Indigente Gamba Hala gamba Hala gamba, Hala gamba, Caby Caby, Hala gamba ¡Vámonos! 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 Mira lo guardias